Dario Domínguez, número 1200, Colonia Reforma, o comuníquete al teléfono 205-6300. Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, una emisión más de su programa Médico de Cabecera, hoy lunes 3 de abril, estamos iniciando semana, iniciando un nuevo horario, creo que nos ha de haber destanteado un poquito a todos los que nos levantamos temprano, pero aquí estamos para llevarles este programa desde Belisario Domínguez, 1200, aquí en la Colonia Reforma, recuerden el teléfono en el estudio, 205-6300, para que se comuniquen con nosotros, cualquier duda que tengan referente al tema del día de hoy, vamos a estar resolviendo esas dudas que tengan, 951-117-3981, es el teléfono celular, mensajes de texto o WhatsApp, va a estar muy interesante el programa. Pues amigos, vamos a iniciar este programa, pasemos a la consulta del día. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, buenos días. Buen día. Hablar del deporte, tú comentabas que hiciste deporte de alto rendimiento, desgraciadamente muchas personas por el trabajo que tenemos, a veces creemos hacer deporte, salir de la oficina, vamos a donde hagamos deporte, a diferencia de otras personas que sí se meten más de lleno a esta área deportiva. ¿Qué importancia tiene la nutrición dentro del deporte? Bueno, la nutrición es básica, desde las personas que son sedentarias para sus actividades básicas y bueno, para personas que ya realizan ejercicio un poquito más en forma y ya deporte como tal. La nutrición es la base de todo, de ahí proviene la energía. Estar bien nutridos va a prevenir que tengamos bajones, que tengamos lesiones seguidas, tenemos que recuperarnos bien. En toda esta parte, pues la nutrición es muy importante, ¿no? Es básicamente un 90% alimentación. Si no estamos bien alimentados, no vamos a rendir. Comentabas la diferencia que hay entre las personas sedentarias, las deportistas, las que generan trabajo en casa, ¿no? Como todas las actividades de ir de la casa al trabajo, que caminan, muchas de las veces piensan que es hacer ejercicio, ¿no? O sea, mantenerse en forma, ¿no? Nos diste unas imágenes que vamos a pasar ahorita, en donde se divide este tipo de ejercicio, de esfuerzo que realizamos y creo que cada uno de ellos, esta imagen que tenemos en la pantalla, tú nos las puedes describir mejor. Sí, claro que sí. Bueno, para empezar tenemos a personas sedentarias que, bueno, la mayoría del tiempo o por su trabajo implica que estén sentadas casi todo el día. Si muchos se levantarán porque tienen que ir a comer o porque tienen que ir al baño o porque tienen pequeños recesos o para trasladarse, ¿no? Pero de ahí en fuera están sentados todo el día. De ahí viene una parte que personas que son activas. Esta es una actividad física, no es un deporte como tal. Si me pasa en el consultorio, no, es que si yo camino de la oficina al trabajo o barro, trapeo, subo bajo escaleras, ¿no? No es que sea una persona sedentaria, pero no está haciendo un deporte como tal. Ahí estamos teniendo actividad física. Es un poquito más elevada que estar sedentarios, sin embargo, no llega a ser como tal un ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya lo llega a tomar como rutina. Ya no estamos pensando, o sea, estoy barriendo, estoy trapeando, pero no estoy, mi cuerpo no está concentrado en hacer el ejercicio. Está pensando en otras cosas, ¿no? De ahí ya pasamos a lo que es el ejercicio, que son actividades más planeadas y son actividades más repetidas. Y, bueno, son mínimo a partir de cuatro días a la semana de alguna actividad constante y planeada. Eso quiere decir que yo ya estoy haciendo un ejercicio. Mi cuerpo, mi cerebro ya está enfocado en realizar este movimiento, está concentrado en cómo voy a realizar el movimiento. Mi gasto energético está un poquito más elevado en los días en los que yo estoy haciendo ejercicio. Y, bueno, por último, ya tenemos las personas que se dedican a hacer un deporte que implica más tiempo, implica más disciplina, implica retos con uno mismo. Y, bueno, son deportistas que la mayoría del tiempo se lo dedican a hacer su deporte y ya lo complementan con sus demás actividades. En este caso, este tipo de deportes, desde la actividad, desde lo que es el sedentario al deportista como tal, ¿qué tanto debe de variar la nutrición o cómo debe de ser su aporte, su ingesta para tener un buen rendimiento? Bueno, sí varía mucho la ingesta calórica, sobre todo. No te puedo dar un número de calorías como tal que deberíamos consumir o que debería consumir un deportista, porque esto va a depender del deporte que realice, del tiempo que lo realice. Pero sí, el aporte de hidratos de carbono, el aporte de proteínas y el aporte de grasas sí debe ser mayor comparado con una persona que realmente está sentada la mayor parte del tiempo. Nosotros, pues bueno, la mayor parte de nuestra energía proviene de los hidratos de carbono. Comúnmente los conocemos como carbohidratos, pero el término correcto es hidratos de carbono. Y, bueno, de ahí viene el 60% de nuestra energía. Y lo primero, o el primer gran error que quiere una persona, por ejemplo, que empieza a hacer ejercicio y a la vez quiere bajar de peso, lo que hace es quitarse los carbohidratos, estos hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque la vecina me dijo que si no como carbohidratos, pues voy a bajar de peso. Y, bueno, estoy empezando a realizar una actividad física, me estoy quitando los hidratos de carbono, ¿de dónde voy a tener la energía para realizar mis actividades? O sea, ¿qué pasa? Voy a estar cansado todo el día, no voy a poder realizar todas mis actividades, no me voy a recuperar bien y, bueno, cuando el cuerpo está inmunodeprimido, pues ya vienen las enfermedades, vienen las lesiones y entonces es cuando me dicen, ya mejor no voy a hacer ejercicio porque me estoy enfermando más que cuando no hacía nada. No, es que no te estás nutriendo bien y por eso estás teniendo este tipo de situaciones. En este tema de los hidratos de carbono, ¿cuáles son los alimentos que comúnmente, como tú decías, que se eliminan pensando que nos puede perjudicar? Bueno, los hidratos de carbono los encontramos tanto en harinas, en pastas, en pan, en las frutas, son los azúcares, se dividen en dos, en simples y en complejos. Los simples son los que nos van a dar la energía a corto plazo. El azúcar como tal, por ejemplo, una mermelada, una fruta, el plátano, por ejemplo, son frutas que nos van a dar energía a muy corto plazo. Y, bueno, de ahí tenemos los hidratos de carbono complejos que nos van a ir liberando esta energía. Bueno, ahí puedo comer una pasta, un arroz. Sí vamos a evitar el pan blanco, la tortilla de harina. Sí son alimentos que vamos a tratar de evitar, pero vamos a consumir la mejor calidad de los cereales, un grano integral, un cereal integral, eso sí lo podemos consumir. De acuerdo a eso que comentabas, desgraciadamente, en lo que es la publicidad, salen muchos suplementos, muchos alimentos que de alguna manera le generan a uno como espectador que hay que quitar ese tipo de alimentos y nada más con consumir una barra, un licuado, va a mejorar nuestra nutrición en el día. Aquí, ¿qué puedes opinar de este tipo de suplementos? Bueno, es un tema muy complejo el tema de los suplementos. Yo sí tengo un conflicto por ahí un poquito. No es que no te suplemente, pero, bueno, hay que ver qué calidad de suplemento estoy tomando, ¿no? Porque muchas veces estamos causando un daño a nivel hepático, a nivel renal, y las personas no se dan cuenta, ¿no? Y tal vez creen que por tomar el licuado ya van a tener la suficiente energía y se toman su licuado y ya no quieren comer otra cosa en el día, ¿no? Entonces, ahí también vienen las descompensaciones. Para suplementar hay que ir con un profesional que te oriente sobre qué suplementos debes tomar y, bueno, qué cantidades también vas a estar tomando en función a lo que tú estás realizando. No es nada más ir y me compro el primero que encuentro y ya me lo tomo y de ahí no sabemos qué repercusiones podemos tener a mediano y largo plazo. Sí, desgraciadamente hoy el ejercicio que más se presenta, a mi parecer, es el ir a un gimnasio, ¿no? Y lo primero que te hace muchas de las veces el instructor es sugerirte algún suplemento, ¿no? Que de alguna manera puede mejorar, según ellos, tu respuesta, ¿no?, al ejercicio. Pero creo que lejos de ser bueno, de alguna manera puede perjudicar, como tú dices, ¿no?, a este tipo de... en el organismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que no toman en cuenta... nosotros como nutriólogos tenemos que ver, bueno, estatura de la persona, el peso de la persona, su complexión, su índice de masa corporal, que no me determina el estado de nutrición de una persona, sí me da cierto parámetro, pero no es lo que utilizamos, ¿no? Pero sí tenemos que ver porcentajes de grasa, o sea, son varios parámetros los que se tienen que tomar en cuenta. O sea, metas, objetivos de la persona y muchas veces ya te vas a tomar esta proteína y no se dan cuenta que tal vez esa persona trae un sobrepeso, trae un exceso de grasa corporal por ahí y si tú le das proteína, la persona no va a bajar de peso, la persona al contrario, me va a empezar a subir un poquito, ¿no? Y ahí viene también la frustración, pero también ahí les meten quemadores de grasa, les meten otras cosas que no saben... porque ellos las utilizan, pues es muy fácil recomendarlo, ¿no? Pero como yo no sé realmente cómo está de salud esa persona en ese momento, nosotros hacemos análisis previos, tenemos toda una historia clínica del paciente antes de pasar a la parte de la suplementación. Vamos a ir a un corte, este tema está muy importante porque desgraciadamente eso es lo que sucede ahorita, ¿no? Estar dentro de un gimnasio, lo que es el ejercicio aeróbico, anaeróbico, que también va a repercutir bastante. Pues amigos, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos, sigan aquí con nosotros. ¡Gracias!